Purchase your tracks today Uh, uh, mis perros te andan vigilando Tú, tú, no sabes cómo ando coronando Ustedes, ustedes solamente llorando Cuando miran a mis people llegando Sabes que el bacanal ya se está armando Uh, uh, mis perros te andan vigilando Tú, tú, no sabes cómo ando coronando Ustedes, ustedes solamente llorando Cuando miran a mis people llegando Sabes que el bacanal ya se está armando Mientras ando relajado con todos los que me apoyan a mi lado Estos raperos los miro frustrados Mientras camino conmigo como al lado Siempre ando preparado Ya sé que muchos de mí han hablado Pero el nivel siempre lo ando alterado Quieren que me calle pero no me callo Lo agarro detalles Aunque ninguno los veo En la pista como chante noqueo Tal vez yo no soy el rey del boxeo Y no me asusta tu cara de feo Me vine del campo, paseo por el boqueo Y en mi barrio salmo traqueteo Hablan de mí, no los veo Hablan de mí, no los veo Mis panas armados de churro y de blon Yo no le hago pero me llegó De tanto humo que se le compactó Siento que esa vaina a mí ya me pegó En el calvado la gente me vio Y dicen el flaco si tienes el don Si fallo solo a Dios le pido perdón Quiero todo para la que me parió A mi barrio yo lo represento A mi barrio yo lo represento No es culpa mía que en el tuyo no te quieras Y te sientas un poco molesto Muchas personas están enojados Que vengo de serio y ya estoy coronado Son tantos los años que paso improvisando De tanta loquera me siento afinado This is my people, my nigga De todos un poco estamos armados El rencor a todos los tiene rayado Pero siempre con los ojos colorados El negro me está peluqueando Los culos me están esperando Como mi barrio goleando Esperen me estoy perfumando Saludos a mi hermano Javi Y bendiciones para su mamá No tengo la duda y sin la confianza Que de nuevo este barrio volverá Aquí estamos siempre en la esquina Humilde con todos los cracks Y ustedes jugando en la movie de farandulero Y eso conmigo ya no va Bendiciones para todos los que me apoyan A la gente del Calvarito y sus alrededores A los que han estado conmigo aquí desde cero A los hermanos del barrio que no están Pero sé que van a volver Desde el Calvarito para el mundo Tranquilo mi niga Que ya viste llego el botro En el Calvarito siempre real No envidioso Ustedes no vengan jugando violentos Y querer achantarnos nosotros Y en cada batalla con todos mis perros Mi niga siempre salimos victoriosos Uh, uh, mis perros te andan vigilando Tú, tú, no sabes cómo ando coronando Ustedes, ustedes solamente llorando Cuando miran a mis people llegando Saben que el bacanal ya se está armando Uh, uh, mis perros te andan vigilando Tú, tú, no sabes cómo ando coronando Ustedes, ustedes solamente llorando Cuando miran a mis people llegando Saben que el bacanal ya se está armando Yeah, 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 yeah Esto es Harry Production Olman Martínez nos controles el cuadro Yo soy Brando Muñoz, papá Skrr, skrr, skrr